Vamos a irnos a una siguiente conexión en directo con nuestra compañera Desire González. Y es que, fijaros, que este año la Escuela Oficial de Idiomas ha ofertado en sus cerca... Bueno, 11, son 11 idiomas los que se imparten desde el inglés, francés, alemán hasta el chino. Pues en sus 11 idiomas que se ofertan cada año como enseñanza de idiomas, la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, han ofertado este año más de 5.500 plazas. De esas 5.500 plazas, en torno a unas 3.000 y algo, pues están todavía vacantes, con lo cual estáis a tiempo de matricularos y aprender un idioma, con la ventaja de que es un profesorado súper profesional, experimentado, con un recorrido y una experiencia dando clase de idiomas, pues que ahí tienen esa trayectoria. Yo, por ejemplo, he estudiado en la Escuela Oficial de Idiomas a los 5 años de inglés, ahora creo que hay un año más, pero yo lo recomiendo y además es una enseñanza gratuita porque es un centro público dependiente de la Junta de Andalucía, está ahí en el Paseo de Martírico. Bueno, pues nosotros hemos querido hoy visitar la clase de chino. Creo que, no sé si primer, segundo curso. A ver, deciré buenas tardes nuevamente. Cuéntame, ¿en qué curso de chino estamos? Pues muy buenas tardes, Diego. Pues aquí hay una mezcla de primero, segundo. Hoy los tenemos aquí todos mezclados porque han venido a vernos. Y bueno, si te parece, vamos a saber cómo se cuenta en chino, que yo tengo una curiosidad, Diego, que no te la puedes ni imaginar. Estoy con Chi, porque si tengo que decir el apellido entero de Chi, no terminamos el programa, Diego. Así que ya me ha dicho que le digas Chi, que es la profesora. Muy buenas tardes, Chi. Buenas tardes. Bueno, y vamos a empezar mostrándole a nuestros espectadores cómo se cuenta en chino, del 1 al... A 10. Al 10. Venga, vamos a aprender todos. Muy bien. Bueno, compañeros, preparados. Vamos a empezar, ¿vale? Bien. Vamos a ver, ¿cómo se dice, cómo simbolizamos el número 1 con un gesto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo se dice? Estupendo. Pues a continuación, número 2. Genial. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡Buen aplauso! Sí, yo me quedo en el 5 y porque se simboliza igual que en español, el 5. Madre mía, qué méritos tenéis todos los que estáis aquí. El chino, es verdad, Chi, que es un idioma que cada vez son más las personas que quieren aprenderlo y que está tomando más relevancia en nuestra sociedad. Por supuesto, que hemos dado cuenta que en nuestra vida encontramos mucha presencia de productos chinos, vecinos chinos, ¿no? Cuento, cuento chino, trabajo chino, estrella de cine chino. Ah, mira, la tiene allí una de... O sea, que geográficamente sí, hay distancia entre China y España, pero hoy en día el mundo, ya hemos dicho que es un pueblo, una aldea, entonces China no está tan lejos, ¿verdad? Oye, ¿cuántos alumnos, por ejemplo, se han matriculado este año en el curso de chino? Bueno, hasta ahora, bueno, nosotros ofrecemos tres grupos, en total 90 plazas. Y hasta hoy, pues, se han matriculado unos 45 alumnos. Nos quedan la mitad para cubrir. Y la gente, porque aquí vemos que hay de todas las edades, se empieza... ¿Tú cuándo recomiendas que tenemos que aprender, supongo que como todos los idiomas, aprender chino, pero yo es que creo que el chino tiene su dificultad, porque el tema de la simbología, lo hemos visto ahora con los números, tiene su complicación, ¿no? De la escritura, de la escritura, sí, porque utilizamos un sistema totalmente diferente de los idiomas de la familia indoeuropea. O sea, no tenemos abecedario, lo que tenemos que aprender son los trazos, los caracteres y luego las palabras. Pero también hay que ver desde otro, como digo, otro punto de vista, otra forma de pensar. Porque con el chino, que realmente con lo que trabajamos, te permite ampliar la capacidad de tu cerebro. O sea, es que es agregar, o sea, es crear otro disco duro de tu cerebro. Y de esta forma, como el comienzo, ¿no? Y luego ya te abre un mundo que cuenta con 1.400 millones de personas. O sea, con el chino puedes comunicar con 1.400 millones de personas. Y aparte, esa civilización, ese país cuenta con una historia de más de 5.000 años. O sea, con la misma escritura, con el mismo sistema, pues también te permite viajar en un túnel de tiempo hacia atrás o hacia adelante. Oye, ¿es más difícil aprender español o chinos? Bueno, difícil, tenemos que reconocer que son muy distintos. Entonces, ser distintos, pues tenemos que plantear de otra manera. Pero nosotros contamos nuestro propio método. Y yo creo que los alumnos de 5.000 podráis decir algo al público. Oye, estáis contentos, ¿no?, con este idioma. Es muy difícil, así a nivel general. Aquí hay una valiente que dice que no, compañero. Oye, para terminar la conexión, me han dicho que tenéis preparado un poema en chino. Y me tenéis que enseñar cómo se dice adiós, porque mi realizador, Dani, está loco por verme hablar en chino. Yo no voy a hablar en chino, pero por lo menos voy a decir adiós. Vamos a enseñar ni hao, hola. Ah, oye, ¿cómo es? Mejor, hola. Hola. Hola, sí. ¿Y cómo es? Ni hao. Ni hao. Perfecto. Bien, muy bien. Ni hao. Ya, cuando lleguemos a la tele te lo diré, Dani. Oye, pues venga a recitarnos ese poema, ¿no? Ni hao. Ni hao, compañero Diego. Ni hao, ni hao. Si te parece, nos van a... Oye, mía, qué bien habla Diego. Es que no lo estáis escuchando, pero está diciendo ni hao. Políglota que uno. Oye, Diego, nos van a recitar un poema. ¿Te parece? Me parece estupendo. Pues venga, cuando queráis, chicos. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Empezamos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oye, maravilloso. Yo no sé lo que nos han dicho, Diego, pero yo estoy aquí encantado de haberos escuchado. Muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Pues ahí queda con ese poema en chino, Diego, porque aquí ya estamos, vamos internacionales total, pues te mandamos muchos besitos y te devolvemos la conexión. Igualmente, muchas gracias, un abrazo fuerte para todos esos alumnos y la profesora Chi, pues en este caso del Departamento Chino de la Escuela Oficial de Idiomas, un centro que desde aquí, desde Málaga TV, apoyamos y animamos a que os intereséis por esas plazas vacantes. Bueno.